La calle es nuestra y no se va a callar las esquinas para fisgar las paredes. Para que sepan, y el cielo que escuche que las manzanas serán nuestras, con los vecinos, con el pan. Y en el corazón del militante, puntería para la igualdad. ¿Gatillo fácil o pena de muerte? En la Bahía Negra de Ginóbili, de la Marina, los votantes de los blancos hijos de Roca, Macri, Almirante Rojas y otros conquistadores del desierto, se encontraba un pibe que nació en Pedro Luro, un pibe llamado Facundo, que por eso se era iracundo, pero de apellido Castro, que hizo que en su pecho impreso esté la cara del Che. Un portador de ternura. ¿Los aparecidos siguen desapareciendo en democracia? Él imprime sus camisetas y se lo llevaron. Lo mismo que a Maldonado, Julio López, Rafael Nahuel. Estaba circulando sin salvoconducto y a otro Facundo descalzo, con la misma suerte de ser los rebeldes por caminar. Entre muertos y abusos, estos guardianes de la impunidad están libres y con todo el permiso de sus superiores. Inferiores que matan, pero ya sabemos quiénes son los virus de esta peste nacional. La llamada casta política, a la que yo llamo pelotón de inseguridad. Y siguen como antaño, con el miedo a los negros, a los piqueteros, que como no tienen educación, no les gusta trabajar, nos roban la plata con los subsidios que le dan, eso es todo. Y son justos esos negros, esos piqueteros, justo ellos los que habitaron estas tierras antes de llegar a Garay. Son ellos los que están exilados en su propia tierra. Mapuches, araucanos, patacones. Y los siguen matando. ¿Para qué? Por dejarlos. Ahí no, por desalojarlos de la propiedad. Me avergüenzo decir basta. Me avergüenzo decir basta por escrito.